Ya vi la nueva película de Dragon Ball y como fanático de toda la vida tengo que decir que me rompió el corazón. Es una pura mierda, no encuentro una justificación de cómo alguien puede salir con esto. Voy a hablar con spoilers, están advertidos porque me tengo que desahogar. Mientras veía la película en el cine con uno de mis mejores amigos, el cual también creció amando la serie, nos mirábamos el uno al otro horrorizados. No podía creer que tal abominación estuviese en los cines. ¿Qué rayos han hecho con Dragon Ball en este tiempo? El anime que unificó generaciones, cuando Dragon Ball salía, las naciones se paralizaban, tanto niños como adultos. Y pregunte ustedes, ¿esta mierda de película la podrá hacer algo así? Nunca. Comenzaré por lo más obvio, la animación 3D es sencillamente atroz. La pasada película Dragon Ball Super Broly tuvo posiblemente la mejor animación nunca antes puesta en la franquicia, animación clásica de 2D. Eso fue absolutamente glorioso. Esa película fue un gran éxito, hasta llegó a estar entre las más taquilleras por unas cuantas semanas. Entonces no entiendo por qué demonios cambiaron esa estupenda animación que funcionó tan bien y es lo que los fanáticos quieren. Dragon Ball siempre ha sido sobre peleas extremas y es más efectivo que los personajes se muevan a una velocidad tan rápida que ni se entiendan los movimientos. Apenas se pueden ver las sombras de las peleas y la música todo dar, rayos y centellas, terremotos. Eso es Dragon Ball. Ahora con esta animación se siente suave, lenta, para nada épica. La música también es súper genérica. Parece que es la música tecno que ponen en un gimnasio. Técnicamente esta película es una completa basura. No tiene calidad para estar en el cine. Es una vergüenza. Esto daña la marca. Ningún fanático genuino que creció viendo esta serie en los 90 puede honestamente estar conforme con esta basura. Entiendo que tenemos un apego sentimental con los personajes, pero les juro que esto dañará la nostalgia. Hay que olvidarse de que esta película existe. Goku y Vegeta prácticamente no están en la película. Lo que tienen es un cameo. Sí, quieren enfocarse en Gohan y en Picoro, de quienes hablaré más adelante. Pero tener a Goku y a Vegeta fuera de una película lanzada para los cines es una estafa. Es como cuando vas a un concierto a ver un artista y en vez de cantar sus éxitos diga Estas son las nuevas canciones que todavía nadie ha escuchado. Pero ok, todo sea por darle prioridad a Gohan y a Picoro. Entonces, ¿lograron su objetivo y saldrás de esta película pensando que fueron estos personajes redimidos? No. Es cierto que luego de la saga de Cell, a Gohan lo volvieron un don nadie y tal vez esta película trata de cambiar la situación. Pero no lo logran, pues aquí no hay una amenaza real que haga a Gohan y a Picoro sobresalir. ¿Por alguna razón creen que si le dan una nueva transformación ya eso solucionaría todo? Las transformaciones tienen que tener sentido y tienen que ser un paso lógico de los entrenamientos y las amenazas que los personajes enfrentan. ¿Tú me vas a decir a mí que Gohan ha estado haciendo nada y de repente va a tener una transformación que en realidad es un plagio de la transformación que tuvo contra Cell? Es más, esta película es un plagio completo de los juegos de Cell. La transformación llamada Final Gohan o Gohan Final es estúpida. No tiene sentido, viene de la nada. No creo por un segundo que este Gohan ahora tiene un nivel mayor que anterior. Igualmente con Picoro. ¿A quién diablo se le ocurrió que Picoro tiene que tener una transformación? Ahora es de color naranja con una quijada más pronunciada. Lo único que estaba pensando cuando lo vi fue en Calamardo Atractivo de Spongebob. Como siempre, la transformación y el incremento de poder de Picoro sirvió para nada, pues lo tenían como un zambá dándole una paliza. Por más que trataron de hacer estas dos transformaciones espectaculares, no lo lograron. Nadie aparte de ellos se transformó para que sean esas transformaciones lo más impresionante que hay en la película. Ni siquiera tenían un ser perfecto, tenían un estúpido bobolón que ni hablaba semi-perfecto. Nadie ni siquiera se transformó en Super Saiyajin. Aún la fusión entre Goten y Tron salió mal, estaban como el estúpido gordo. Está más que obvio que hicieron todo esto a propósito porque querían que todo el mundo tuviese la peor presentación posible para que nos impresionáramos cuando viéramos a Gohan y a Picoro con estas fracasadas y miserables transformaciones. Y ahora bien, lo peor, que es increíble el tiempo que le dedicaron a las estupideces de la Patrulla Roja, que son los antagonistas. O sea, ¿a quién diablo toma a esta gente en serio? No hay forma que como fanáticos de Dragon Ball, sabiendo a quienes se han enfrentado estos personajes en el pasado, diga que la Patrulla Roja sea una amenaza creíble. Hell no. Gama 1 y Gama 2, que están supuestamente a tener el mismo nivel de poder de Goku y Vegeta. Are you serious? ¿Qué disparate es este? Aparte de que también estaban ahí para suplantar el rol de Goku y Vegeta en la pelea. El Cell semi-perfecto fue patético. Estaba solo ahí para recibir ataques hasta que Gohan se transformara. Cuando digo que esto fue un plagio de la saga de Cell, no estoy mintiendo. Hasta quieren sustituir el rol que tuvo Goku y dárselo a Picoro en esa saga. En vez de Gohan hacer un Kamehameha y su maga con sapo. Es increíble lo mediocre que esto se siente. Y miren, yo entiendo. Es cierto que Picoro ha sido una mejor figura paterna que Goku para Gohan. Y querer desarrollar esa relación está bien. Pero el tú querer y que avanzara Gohan al simplemente darle una transformación de la nada, no resuelve la situación. El problema de Gohan no es que necesita una transformación. El problema de Gohan es que no entrena. Y ese es su personaje. Gohan, a diferencia de Goku, ha escogido ser un padre y no un peleador. Si queremos verdaderamente ver a Gohan avanzar, pues tenemos que verlo siendo un mal padre. Tal y como Goku y Vegeta lo son. Por último, el humor. 50 y 50. El humor de Dragon Ball es solo dos cosas. Humor de comida y humor sexual. Ya no hay más nada. Y lo que pasó en el planeta Virus, en eso se enfocó y eso fue clásico de Dragon Ball. Virus enamorada de la tipa y comiendo con el nuevo chef. Aún ciertas cosas de Picoro como niñero funcionaron. Pero Dios mío, ese humor con las patrillas rojas fue insufrible. Miren, no sé qué está pasando con la franquicia de Dragon Ball en estos tiempos. Porque todos los videos que yo he visto hablan muy bien de ella. Y simplemente no lo puedo comprender. No sé si es que se están mintiendo a ellos mismos para no manchar la imagen de Dragon Ball. Como fanático, entiendo. Pero no, es basura y no podemos estar conformes con esto. Es una mierda que no debió existir. Y gracias a ella, de ahora en adelante lo pensaré dos veces antes de ir a ver otra película de Dragon Ball en el cine. Porque si esta es la clase de productos que están saliendo hoy en día, prefiero quedarme con mi serie y mi nostalgia. Para mí, esta película borrada de mi memoria no existe. Esta es la última vez que hablo de ella. Bueno, mi gente, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. Si ese fue el caso, asegúrate de darle like. Suscríbete al canal. Se despide. Son mis hermanos Rudy López. Me quité. Ya. Son mis hermanos Rudy López. 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 Gracias.